Parker, Norman Quijano, Carlos Reyes, Nidia Díaz, El Diablito Ruiz, René Portillo Cuadra. Son algunos de los 10 diputados que denuncia la candidata por nuevas ideas, Inés Martínez, por enriquecimiento ilícito. Han negociado con diferentes empresarios, incluso tengo información también que han negociado incluso con el narcotráfico. Muchos de ellos tienen alianzas en el narcotráfico, por ejemplo, en el lado de occidente del país. Dijo que se han valido de su cargo tomando decisiones a favor de algunos sectores a cambio de beneficios. Incluso tengo información que para la última reforma que hicieron de las AFP, estos grupos parlamentarios agarraron dos millones de dólares a cambio de decidir esta reforma que no beneficia a todos los trabajadores. Entre los favores recibidos se perfilan propiedades, ranchos en playas, vehículos de lujo y mansiones. Con el cambio de legislatura, muchos de ellos quedarán sin fuero. Por ello pide a la Fiscalía que actúe antes que estos diputados, dijo, huyan del país. Van a perder y ellos en ese mismo momento, algunos van a pedir asilo, otros van a pedir diferentes tipos de beneficios a otros países. Ya tenemos demasiados precedentes, tenemos a José Figueroa Reyes, a Mauricio Funes, que han huido y le deben millones al país. Inés Martínez destaca que entre sus propuestas en el legislativo, será la creación de una ley anticorrupción que elimine los procesos abreviados para quienes trabajen en la función pública o tengan un cargo de elección popular. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Los partidos políticos con pasado salpicado por corrupción tienen cuesta arriba la elección de este domingo. De ahí que la campaña electoral para los partidos que gobernaron por 30 años haya sido discreta en opinión de los salvadoreños, quienes esperan que la Asamblea Legislativa se renueve y se acabe el conflicto con la presidencia. Claro, por todo lo que ha pasado en estos periodos anteriores, yo creo que es bien difícil que la gente vuelva a votar por ellos. Pues entonces por eso no han hecho mucha campaña y ahorita solo se ven casi nuevas ideas. El pueblo está confiando más en estas otras personas que van a supuestamente a gobernar el país, porque ya están cansados de tantas cosas que se oyen decir, de ellos. Como no hay maletines negros como dice él, ¿verdad? Entonces no es como que estén las cosas a favor de ellos, sino que ven que es para el pueblo. Entonces por eso es que veo que están en contra del presidente. Sobre los partidos tradicionales pesará la falta de relevo en sus candidatos, pues algunos acumulan varios periodos en la Asamblea Legislativa. Por ello recriminan que ahora intenten ocultar sus banderas para confundir a la población. Como patadas de ahogado, ¿no? Ya es tiempo de que hagamos un cambio como tal, independientemente cambien o cambien la bandera o cambien los colores o no utilicen su bandera. Son partidos que ya están manchados. Creo que ya el pueblo salvadoreño ya está cansado de lo mismo. Tenemos tantos gobiernos de arena, tantos gobiernos de frente. Díganme qué han hecho. Hoy en las elecciones se han dado un poco de color ellos, que se han pacificado queriendo dar el bienestar a la gente y en realidad no pueden cubrir muchas cosas que han hecho. De ahí que las encuestas ubican a nuevas ideas por encima de los partidos de oposición, en preferencia electoral, en la antesala de los comicios de este domingo. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador.